Alcaldía Municipal de Girardot ID Entertainment Presenta Especial Cuadragésimo Reinado Nacional del Turismo Este año la cita para las candidatas fue en la ciudad de Bogotá Allí se realizó la presentación ante los medios de comunicación de las 15 candidatas al reinado Acompañada de su anfitriona, la señorita Girardot La noche estuvo llena de estrellas, grupos musicales Y con dos grandes maestros de ceremonias Ana Karina Soto y Víctor Hugo Ruiz Hola, mi nombre es Dolor María Córdoba Perdomo Soy la actual señorita Girardot, anfitriona de las fiestas del reinado del turismo Bueno, como ustedes pueden observar, nos encontramos ahorita en la asamblea La primera cita por cumplir de las candidatas antes de iniciar la caravana a Girardot Fue en la asamblea municipal Y de ahí pasaron al despacho del gobernador de Cundinamarca Que les ofreció un caluroso recibimiento Muchos éxitos y la vamos a ver Sin más preámbulo, inició el recorrido a Girardot llegando a la mesa Bueno, como ustedes pueden ver, están bajando todas las días Estamos en nuestra primer parada hasta la ligada del municipio de Girardot Nos encontramos acá con el alcalde de la mesa, el señor Gustavo Moreno Cuéntanos alcalde, ¿usted cómo piensa recibir a nuestras candidatas, las anfitrionas del reinado del turismo también? Bueno, aquí con bombos y platillos, con la banda, toda la gente entusiasmada Esta caravana de la alegría, esta caravana tan agradable Toda esa cantidad de mujeres tan hermosas Por esta ruta del turismo de Cundinamarca Pues de verdad, para nosotros ha sido un placer grandísimo Continuaron su recorrido acompañados de música, periodistas, Radio Todelar, la Policía Nacional, entre otros Bueno, como ustedes pueden ver, continuamos nuestra caravana Y hacemos acá nuestra segunda parada en el municipio de Anapogna Pasándola súper chévere En cada municipio que se detenía la caravana, se prendía la fiesta Y el recibimiento de las administraciones locales no se hacía esperar A nombre de la administración municipal A nombre de toda esta comunidad que hoy las quiere ver Y de partir, compartir con ustedes estos minutos Agradecerles este gesto que hoy han tenido para nuestros municipios Bueno, como ustedes pueden darse cuenta Ya se nos anocheció, se nos acabó el día Esta es nuestra última parada de nuestra caravana En el municipio de Tocaima Y ya dispuestas a llegar obviamente a Girardot Donde vamos a disfrutar toda nuestra festación Y donde ustedes podrán apreciar todas nuestras reinas La última parada antes de entrar a la ciudad de Girardot Fue en sus veredas Donde las recibieron con artistas locales Y la gente de Girardot Demostrando su calor humano Bueno y por fin llegamos a mi hermosa tierra Girardot Ahora sí realmente soy la aficionada después de esta caravana Nos encontramos acá con nuestra coordinadora de turismo María Isabel Espinoza Bueno, ahora cuéntanos María Isabel ¿Qué nos espera ahora? Ya después de haber llegado acá a nuestro municipio de Girardot Bueno, estamos de fiesta Enseguida que salgamos de aquí Nos vamos a ir a la imposición de bandas oficialmente Y luego a la entrega de las llaves de la ciudad Bueno, acá en Girardot hay muestras folclóricas y culturales De cualquier tipo que a ustedes pueden observar Tenemos una muestra divina Son niños los que están interpretando este ritmo Bueno, ahorita posterior a esto será la entrega de bandas Y la entrega de llave a las respectivas candidatas Y nada, disfrutarnos porque acuérdense Nos vemos en Girardot Mil gracias por acompañarnos hoy En este acto de recibimiento De las 14 candidatas que visitan nuestra ciudad Para dar inicio oficial al certamen El alcalde y la secretaría de gobierno Les hicieron la entrega de las llaves de la ciudad A cada una de las candidatas Uno de los compromisos de las reinas Es su labor social Y este año las 15 candidatas Cumplieron la cita vestidas de blanco En la plaza de Bolívar de la ciudad Todo con el fin de apoyar una fundación La noche estuvo amenizada por talentosos artistas locales Y con la gran compañía de Omar Murillo Niños blancos, niños negros Todos tienen la sangre roja Y yo pienso que de grano en grano Llenan la gallina el buche Así que bonito por ustedes Porque están apoyando Y aquí aplaudan Bueno, nos encontramos con nuestro alcalde municipal El ingeniero Rodolfo Serrano Morroy Ingeniero, cuéntenos en qué consiste esta despedida ¿Por qué estamos reunidos hoy acá? Dentro del ámbito de la programación del reinado Se organiza algo social Por parte de la gestora social Del grupo de la fundación Con el ánimo de participar primero A toda la comunidad Al comercio A los diferentes empleados Pero el ámbito fundamental Es conseguir unos recursos Para darle una felicidad A los niños más pobres de Girardón De lo cual se hace para el 31 de octubre Y se hace para el mes de diciembre Hola, qué tal amigos Sí, yo soy Omar Murillo Y aquí gozando y disfrutando Y quiero mandarle un saludo muy especial Al día siguiente Las 15 candidatas Recorrieron hospitales Y ancianatos Dando un poco de felicidad A estas personas que lo necesitan Para todos Es de conocimiento en general Que el ingeniero Rodolfo Serrano Monroy Dentro de su plan de gobierno Tiene muy claro el apoyo Tanto a las fundaciones A los ancianatos A toda la gente que esté más necesitada O más vulnerable Lo podríamos decir Entonces, qué mejor ocasión Para traerle alegría Para que los abuelitos Sientan que se acordaron de ellos Se dio inicio a la fiesta Y el objetivo es Invadir cada uno De los rincones de Girardot Así se realizó El recorrido informal Por la ciudad Y la presentación Ante las administraciones municipales Y las juntas de acción comunal No podía quedarse atrás Éxito rotundo La siguiente parada Fue en el municipio de Ricaurte Donde el alcalde Las recibió con bombos y platillos Y les dio la bienvenida A la región Reina, bienvenida a otro municipio Esto se debe A que usted sabe Que Girardot, Ricaurte Y los demás municipios De Alto Magdalena Somos un triángulo De integración turística Y más la amistad Que nos une Con el ingeniero Serrano Nosotros también Estamos vinculados directamente Y nos sentimos orgullosos Que hoy estén acá Ya que el reinado nacional Del turismo Es un orgullo para la región Bueno, nos encontramos Con nuestra secretaria de gobierno La doctora Gloria Rubiano Bueno, doctora Cuéntenos usted Cómo ha visto este año El reinado nacional del turismo Yo podría decir Como parte organizacional Del reinado espectacular Pero yo pienso Que más como verlo Lo que esperamos La administración municipal Es que la ciudadanía Lo viva Lo goce Lo siente Y disfrute Todo el esfuerzo Y vea Todo lo que está haciendo La administración Y todo el comité organizador Para llevar a feliz término Esta cuadragésima versión Del reinado nacional del turismo Bueno, claro que sí Ahora doctora Cuéntenos un poquito El reinado nacional del turismo ¿Qué le aporta Al municipio de Girardot? Podemos decir Que tenemos Todo el país entero Conglomerado En la ciudad de Girardot En nuestro epicentro Del país Hoy La ciudad de Girardot Por tener Primero por tener La representación De todas las candidatas De diferentes departamentos Y segundo por tener Todas las personas Que nos vienen a visitar En estos días De allí Inició el recorrido Por el río Magdalena Recorriendo su naturaleza Y hermosos paisajes Hasta llegar Al puerto de Girardot Inicia una de las pruebas Más duras del reinado La muestra folclórica Donde cada una Tiene que mostrar Sus destrezas Y representar Su región Ante el país Que está reunido En el centro De la ciudad De Girardot Soy Catalina Arcelia Gómez Vengo del departamento De Antioquia Mi nombre es Blady Cortés Y represento La hermosa ciudad Bogotá Mi nombre es Loren Méndez Y represento Yo soy Geraldine Álvarez Hernández Y represento La ciudad de Cartagena Quiero que te quedes Tan solo Un momento Mírame a los ojos No tienes que hablar Hay hombre Solo tú Soy Karen Bermúdez Y represento El departamento Del César De golpe De golpe De golpe No bailar No queda Día nueva De golpe No bailar El coro Me sabe A la voy El coro A la mancha 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 Soy Lady Johanna Ardila Muñoz Y represento Mi bello departamento De Cundinamarca Qué bueno es Ser de Cundinamarca Donde usted llega Y no siente Tierra extraña Soy Karen Aguicero Y represento Orgullosamente A la península Del agua Gira Yo soy Maricela Arevalo Y represento La bella tierra Del norte De Santander Soy Lady Andrea María Claros Y represento Putumayo Mi nombre es Y represento El eje cafetero Gracias Mi nombre es Luz Adriana Velanzas Y represento El lindo departamento De Rizan Alba A mi nena Vas de morir No dejaré dar la vida Porque una pena De amor Me quiere quitar La vida Porque una pena De amor Me quiere quitar Soy Lady Alejandra Parra Carreño Y vengo representando Orgullosamente A Santander Les voy a bailar La chicha Hecha de maíz Y panela Como lo hacían Nuestros abuelos En fiestas Y nochebuena